En breve vamos a una transmisión en vivo. En breve vamos en vivo desde la funeraria romana, donde ya están los restos de José Ignacio Morales. Por favor compartir esta transmisión para que más personas conozcan sobre la muerte de José Ignacio Morales. Y que ya el cadáver está aquí en la Romana. Gracias a todos ustedes por la sintonía en este momento. Estamos transmitiendo en vivo desde la funeraria romana, situada en la calle Duarte. Donde ya han sido traídos los restos mortales del empresario y dirigente político José Ignacio Morales, más conocido como el autístico. falleció, de acuerdo con las informaciones que hemos recibido en el día de hoy, en horas de la madrugada, hoy en martes, el 14 de abril, en la Plaza de la Salud, donde se encontraba retinido, afectado por el nuevo coronavirus que causa el COVID-19. Aunque, de acuerdo con los deportes médicos, sufrió una complicación en su estado de salud, ya que era diabético y también tenía problemas cardiovasculares. Vamos en este momento a conversar con varios amigos de los medios de comunicación que han estado dando seguimiento al estado de salud de Ignacio Morales. Y ahora, con la triste noticia del fallecimiento, que es un hombre que ha contribuido bastante, conocido en el mundo por su arte en el hierro forjado. Y ahora, recientemente participó como candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Tenemos como última información de que el Ayuntamiento de La Romana, la Alcaldía de La Romana, ha declarado dos días de duelo municipal por el fallecimiento de José Ignacio Morales. La ordenanza 07-2020, firmada por el alcalde José Reyes, la secretaria municipal Rosanna Rondón, y también por el presidente del Consejo Municipal, Ramón Ramírez, más conocido como el Pinto, el regidor, declara dos días de duelo municipal este martes y miércoles 15 de abril, dos días de duelo municipal por la muerte de José Ignacio Morales, cuyos restos ya están aquí en la funeraria romana. Fueron trasladados desde Santo Domingo, donde falleció en la madrugada de hoy. Hay muestras de dolor. Siguiendo el protocolo de las autoridades, se está evitando el aglomeramiento de personas y será sepultado mañana en el cementerio que conduce hacia la comunidad de Iguera, en el cementerio municipal número 2. José Ignacio Morales procreó seis hijos junto con su esposa, seis hijos, cuatro varones y dos hembras. Recibía en Buenavista Norte y durante más de 40 años contribuyó con la romana de diversas formas, sobre todo a través del arte del hierro forjado, ayudando a los jóvenes en la preparación, en ese sentido y en la capacitación. Están con nosotros aquí los compañeros, está Johnny Sánchez, Agustín Santana, Manuel Peralta, son miembros de la prensa. Están aquí presentes dándole seguimiento, dando seguimiento al fallecimiento de José Ignacio Morales. Johnny Sánchez, tu experiencia con José Ignacio Morales. Fíjate, mi experiencia desde niño con José Ignacio Morales es incuestionable. José Ignacio era compadre de mi padre, lo conozco desde niño, el que estaba en la agricultura de Perón, y hemos formalizado unas relaciones familiares que no tengo palabras para describirlas. Hemos perdido a un gran ser humano, la romana perdió a un gran romanense. Este virus lamentablemente está destruyendo a la humanidad, acabando con la gente buena. Gracias. Gracias a Johnny Sánchez. Ahora tenemos a Agustín Santana, destacado como el escador de la romana, que también tiene una historia que contar respecto a su relación, prácticamente desde la niñez con Ignacio Morales. Seguro, gracias Franklin, obviamente, yo creo que solamente una persona como José Ignacio en este momento no hace salir de la casa, porque tú también eres testigo de que tengo muchos que no salgo de la casa. Y esta pérdida la está sintiendo el país y el mundo, porque a través de las redes la gente no está expresando el dolor de la pérdida de José Ignacio, aunque sabíamos que ya José Ignacio tenía un problema médico, pero todavía creen. Si a él no le da esto, creemos que tenía mucho tiempo. Así, Ignacio, imagínate, desde la escuela Mercedes, Laura Guiar, y al frente que él tenía su tallera y él le agregó el lucero, viene la amistad de nosotros. Y yo creo que fue prácticamente la última entrevista de importancia que le hicimos en el estudio con Agustín, donde él nos dijo, cuando yo sea alcalde y que va a ser de asesor cultural, porque usted tiene demasiada idea buena para echar hacia adelante. Y de verdad que esto es un dolor, como dice Ricardo Bello, inexplicable. Tú a veces quieres decir algo, pero, ¿qué dices? ¿Cuántas cosas que tú dices, po? Y hace poco entrevistamos a Isla María Peguero Piné, que era su compañera de boletas en el nivel municipal. Ella era la candidata a visa alcaldesa por el PRM. Y ella manifestaba que, dejaba de manifiesto el gran legado que dejará, como ser humano y como hombre del arte, del hierro cojado, el gran legado que dejará, Isla María Peguero Piné. Eso es así. Mira, decía alguien, digo yo, ahora, decía yo en la red, ahora te haremos tu monumento, nosotros, los romanos y a ti. Y decía alguien, había que hacerselo en vida. Bueno, nadie siempre se lo hemos reconocido, porque él puso la República Dominicana en alto y nadie esperaba el descenso de esta manera, de esta manera rápida o de Isla María Peguero Piné. En la mentalidad de cada uno de nosotros, romanenses, le tenemos un gran monumento a José Ignacio, el artista. Gracias, Agustín Santana. Manuel Peralta, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos y Camarón, reporteros de aquí de La Romana. ¿Cuál era el trato durante la campaña política y fuera de campaña política, José Ignacio Morales, para con los medios de comunicación? Bueno, hermano, bendiciones a ti y a todos tus seguidores. Con mucho pesar, estaremos recordando a un hombre inolvidable para siempre. Aquí se estará hablando a nivel mundial de José Ignacio Morales, el artístico, porque ha dejado un legado histórico e incluso, toca hasta el término político, pero en verdad, José Ignacio, a la ciudadanía de La Romana en sentido general, o por qué no al país, nunca le hablaba ni siquiera de política. Por lo menos, en mi caso, nunca me habló Apóyame, ¿entiendes? A pesar que nunca me habló de Apóyame y siempre me dijo, ese gusto de los camarógrafos, ahora que el Consejo de Regidores ha donado un área verde para los reporteros, ese gusto cuente con eso. Ese gusto va a llevar el nombre de Carlos Fico. O sea, compartíamos ideas, cosa que, mira, realmente nos ha sorprendido. No ha sorprendido la muerte de José Ignacio Morales, el artístico. Bueno, gracias, Manuel Peralta, por sus palabras. En el día de hoy, el Partido Revolucionario Moderno, en nombre de su presidente, en nombre de su presidente, Heriberto Sánchez, ha expresado el supesar por el fallecimiento de José Ignacio Morales y ha dicho que su muerte, su deceso, inluta a toda la República Dominicana. Era un hombre conocido por grandes seminarias del mundo, debido a su alta en el Hierro Colgado. por el fundador de Talleres del Artístico, aquí en La Romana. Hay un cronograma hecho. A las nueve y media. Bueno, no distingue a diez meses. De nueve a diez. Por el comando. De nueve a diez vamos a estar aquí. Españero, ¿cuál trabajo? A las diez de entonces, el comando, vamos a cruzar por ahí. A las diez salimos al comando. Desde aquí se parte para el comando. Exacto. Y de ahí vamos a irse. Bueno. Hemos recibido la información de que el cuerpo permanecerá en el cuarto frío, como se le conoce aquí en la funeraria romana, los restos de José Ignacio Morales, hasta este miércoles. A eso de las diez de la mañana, entonces se partirá el cortejo cúnebre, que no será con aglomeración de personas, claro, respetando el protocolo dispuesto por las autoridades sanitarias para frenar el avance del COVID-19 en el país. Entonces, a eso de las nueve de la mañana, se partirá hacia el comando de campaña del PRM, que está situado frente al parque Club de Leones, más conocido como el de la Rotonda. Y entonces, se hará una breve honra, de manera breve, habrá honras cúnebres con los restos, ante el péretro de José Ignacio Morales, en el comando de campaña del PRM, aquí en La Romana. Eso será mañana, este miércoles. Este miércoles, a eso de las nueve, treinta, diez de la mañana. Esa es la realidad que está viviendo el país. El nuevo coronavirus no permite siquiera un velatorio normal, como es de costumbre en la República Dominicana, que los clientes, los amigos, los familiares, duran el tiempo que fuera necesario, que sea necesario con el cuerpo de sus parientes, y hay que respetar el protocolo de las autoridades en ese sentido. Y es doloroso lo que está viviendo el mundo, lo que está viviendo el país, porque esta situación, esta crisis sanitaria que provoca el coronavirus, está afectando inclusive los velatorios y los cepelios en la República Dominicana y el mundo. Sí, la cosa es que yo me quito la mascarilla porque no tengo personas cerca, pero cuando tengo personas que están cerca de mí, entonces me quito la mascarilla, me coloco la mascarilla. Gracias por tu opinión, Ingrid Mabel Rojas. Vamos a combinar esta transmisión en vivo aquí, recapitulando, informamos que ya los restos mortales del empresario, dirigente político José Ignacio Morales, se encuentran aquí en la funeraria romana, situada frente al cementerio municipal número uno de este municipio. Ha sido trasladado, respetando el protocolo dispuesto por las autoridades, desde la Plaza de la Salud, donde falleció en horas de la madrugada, y se encontraba recluido en dicho centro hospitalario, debido al coronavirus, al nuevo coronavirus, es decir, que estaba infectado de COVID-19, aunque sufrió complicaciones en su estado de salud, había presentado mejoría en los últimos días, inclusive a través de las redes sociales, se estaba informando sobre el estado de salud.